Mareke Mareke Ahora estoy muy contento, muy feliz Vamos a tratar de darle la alegría a todos los argentinos ¿Cómo está el ánimo del romante? Muy arriba Muy divertido Contamos chistes Yo le puedo contar a Tevez que los conoce a los dos Si puede dar una opinión, Carlitos Tevez Yo soy un crack A mi no me tocó esta vez Porque quería alcanzar un poco Lo alcanzaba ya desde el teco masito Quería comer fatura Pero no, no Requiem un jugadorazo Un piloto también Pide un aplauso Un talento increíble señor Mareke Mareke es un genio de imitación Entonces lo que queremos hacer es que Mareke hable con distintas personalidades Con otra cámara, no sin que sepa Por ejemplo, el Coco Basile vino ¿Cómo no va a ganar querido? Hoy ganamos Si no que la mirada está lloviendo ¿Cómo no vamos a ganar? Igual, ¿Vos estás a verlo también? Sí, 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 hoy, 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 hoy son partidos Yo soy partidos, voy a verlo No, 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 no No, 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 no Yo le hago un Kiksner ¿Te animás a hacer un De Lía? ¡Vamos, vamos! Bueno, argentinos, André, un saludo muy grande para todos ustedes. Estoy acá con un amigo, mirando el partido, con Luisito De Lía. Luisito, ¿me cerraron los planes de trabajar a la matanja? Estamos tramitando todos los planes de estar al pie del cañón. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Coco, Coco, ¿ahora qué vamos a decir? Jugamos bien, jugamos mal. Voy a presentar el ballet todo. Lo dejamos con Mareque, el gran invitador de Bahía Blanca y su amigo Fernando. ¡Buenos, buenos, buenos, buenos! Bueno, vamos. Vamos a ver acá. Gracias, quiero agradecer antes que nada, Abtra. Quiero agradecer acá a la señorita Sakiquín que me presentó, al señor el gordo Bonabeo. Quiero decir que lo veo siempre, señor. ¿Cómo le va, Torete? Bueno, quiero decirle que los odio a todos. Odio a tu grupo celta. Odio a vos por ser tan blanca. Odio a todos los oligarcas que quieren el locado patronal. Y odio a todos los que están apadrinados por el poder, como los amigos de señor Carlos Menem, como Charlie García. Odio a todos los oligarcas que quieren el locado patronal. 5 cadenas sobre los pies, me puse a andar, hace tiempo quise encontrar, mi destino, nada escapamos, nada amoyizamos, nada olvidamos, eso lo sé. Sabina, como dice, lo nuestro duro. Lo que duran dos pieses de hielo en un whisky de rojo, en vez de fingir, fue de echarme una copa de celo, le dio por reír, de pronto me vi, como el perro de nadie ladrado a la puerta del cielo, me dejó con ese ser con agravio, también en los labios, escarcha en el pelo. Tenían razón, mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esa vez yo quería quererla querer y ella no, así que después me dejó el corazón en los huesos y yo te lo di ya, desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos pesos, uno por mejella. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a las cenicientas de salto y esquina. Y por esa venta te expiro la ira, pagando la cuenta de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Ahí volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco, tanto por perdida, como dice, miedo que yo palma, para no ceder un flores a maría, para no agobiarla con montología, de sábana fría y el coba vacía, para no comprarla con bisutería, ni tiene el fantoche que va en romería, con la cobradía del tanto reproche. Hay tanto la quería, que tarde en la empresa no olvidarla, hay diecinueve días, hay diecinueve días, hay diecinueve días, una beba y quinientas noches. ¡Jurie!